Firman convenio de colaboración 18 municipios de Zacatecas por la seguridad, a través del cual el gobernador David Monreal y el gobierno federal se comprometen a fortalecer la estrategia para garantizar la paz y tranquilidad de los zacatecanos, luego de los hechos delictivos que se han presentado en las últimas horas en la entidad. Con la firma que estamos llevando a cabo del convenio nos permitirá fortalecer, robustecer a las corporaciones policíacas de estos municipios, 18 ya en el marco de la policía metropolitana, donde la característica principal de quienes han llevado a cabo la firma del convenio es la colaboración, la coordinación y la capacidad de fuerza para hacer frente al delito en cada una de estas demarcaciones territoriales. Deben de saber ustedes que esta policía a la que ahora pertenecen bajo este instrumento de colaboración, tiene una estrecha coordinación con la Guardia Nacional, con el Ejército Mexicano y con la policía estatal. Por eso no deben de escatimar el esfuerzo, el recurso, el propio convenio reza que frente a la incapacidad económica y la capacidad de fuerza de los municipios, la coordinación, la colaboración en el esfuerzo de multiplicar los pesos. El día de hoy arriban a Zacatecas, el subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el licenciado Ricardo Mejía. Estará también acá presente el coordinador nacional del Centro Nacional de Inteligencia, porque no vamos a desistir del anhelo, del deseo de recuperar nuestra paz social y nuestra tranquilidad. Estos municipios recibieron equipo táctico, patrullas e insumos balísticos, además de capacitaciones a corporaciones policíacas municipales para combatir el déficit de elementos que presentan por lo menos nueve demarcaciones. Ofrezco a los presidentes municipales que habremos de atender el déficit de policías municipales que están padeciendo muchos de los municipios, que no será pretexto para no brindar la protección y resguardo de patrimonio y de seguridad de las personas y las familias de cada uno de los municipios. Así lo hemos acreditado en los hechos, son nueve municipios que carecen de capacidad policíaca municipal. No obstante, gozan y quiero ofrecer a los elementos de las corporaciones policíacas certeza jurídica, certeza legal y laboral. Con imágenes de Eleazar Suriano para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.